¿Puedes saber qué pasa aquí? ¿A que llamamos a la policía? ¡Que te ha echado, pringado! ¡José Miguel! Lucía, ayuda a mi abuela con la gamba, que me está poniendo nervioso. Eh, señora, a ver, me deja la gamba, que la ayudo. Dile algo tu madre, ¿no? No, señora, si es para usted que le ayude a pegar la gamba. Abuela, porción. Abuela, que va a parecer que no la damos de comer. No hay boda, y punto. Hombre, Lucía, tampoco es para tanto. No, 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 es que algo que tiene que ser una ilusión para la familia va a acabar siendo un dramón. ¿Que no? Roberto, que no nos cansamos, acabó. Tranquila, ya, ya, que no pasa nada. No puedo pelar la gamba. Recuerdo el detrás y este ambiente de cuando yo era ingenuo y feliz. Papá, cállate, que pareces el narrador de Cuéntame. Cógete y coño que se cae. Oye, ¿no habrá por aquí un mapa de esos físico-políticos que no estén mucho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cuánto tiempo llevaba ese niño castigado mirando a la pared? Habrá violado al director. Amigas mías, la avería eléctrica es un clásico de nuestro tiempo. Sencilla, cara y de las que joden. Ya le he preguntado. Que no, corta los cables, que se va a ver que ha sido provocado. Entonces, ¿qué hago? ¿Los muerdo y digo que han sido las ratas? La humedad es muy mala, me lo ha dicho el médico. ¿Y si vamos a cogemos unos hormigueros y que metas y la lengua por los recogueros? Si morirá, coño, piensa un poco. Son tres millones de termitas. No va a tener tanta hambre. Bueno, las que les soplen que se las lleven en un tupe. Esto no es una broma. ¿De qué aseguradora es usted? De catástrofesa, seguros y reaseguros del hogar y vehículos a motor. Bicicleta no aseguramos. Ya, no, ahora en serio. Esto va del rollo cámara oculta, ¿no? Oiga, que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? No deja de decir por lo menos me distraigo. Que no quería que nos enterásemos. Yo, yo, yo puedo empezar por darle los buenos días. Total, van a ser tres o cuatro veces. Cuando no mete la pata, la estira. Eh, perdón, estaba pensando en un epitafio en voz alta. Eh, seguid, seguid. Que no, Mauri, que no, que yo no echo de niñera en mi vida. Pero que no tienes que hacer nada, si Ezequiel se va a quedar dormidito enseguida. Pero además, ¿por qué yo? Desesperación. Déjame ir a bien a portería. ¿Podemos hacer juntos un pullet 3D de Google Height? Mariano, estoy desesperado, no esquizofrénico. Que no, que yo no fío. Mirad el cartel. Las consumiciones se pagan en el acto. Es que tú y yo el acto no lo vamos a hacer nunca. Seamos realistas. Y dale con que sea, joeque, ¿no? Lo que pasa es que la foto que le hice con el móvil es de baja resolución. Mira, aquí tengo otra que me dio para la cartera, que es mucho mejor, fíjate. Mira. Niño, tú no miras que luego no duermes. No es tan fea. Si le quitas el aparato... No, no lleva aparato. Ha pasado un ángel. Joder. Pero si es más fea que un viejo inflando un globo. Bueno, vosotros qué hacéis aquí, no podéis estar aquí. A ver, ¿queréis algo? Sí, me vas a poner una bacon burger, patatas medialas y para el niño un menú happy people. Bueno, ya está bien de cachondeo, ¿no? Por favor, es humillante. Atención, esta es la primera junta del nuevo presidente. Solicito un poco de respeto hacia su persona. Pero, Mariano, ¿qué te has hecho en el pelo? Parece usted el pollo calimero recién salido del huevo. Pues tú, como gay, deberías saber de esas cosas, porque así no lleva ahora Jesús Vázquez. ¿Podemos empezar, por favor? Empezar. ¿No vamos a entrar a valorar el peinado de Mariano? Porque si no, no hablaríamos de todo eso. Papá, salte ya de la guanda, que te vas a arrugar más de lo que está. Oye, que se ha mareado un poco, ¿eh? Si es que ha estado mucho tiempo debajo del agua. Ay, que me ha estragado un beso. Pues pensé, te lo he dicho, te lo he dicho. Salta ahí fuera. ¿Y dónde os iba a ir de luna de miel? A la Isla City. Coño, canarias, qué bonito, buenas ensaimadas. Eso es Mallorca. Pero es que no se puede comer en Tenerife ensaimadas buenas, ignorantes de la vida. ¿Y tú qué te pusiste cuando te casaste con mamá? Me puse malo, con fiebre y todo. Mira, 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 mira cómo está esta. Le voy a mandar un e-mail. Fina prosa digital. Querida cachorrita, te voy a meter todo menos miedo. Joder, ¿cómo me estoy poniendo? Voy a poner una cerveza. Sí, 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 señor, qué es gaffe. Desde que ha tocado a Emilio no ha dado ni una. Tranquilos, yo lo he hecho enseguida. Hola, he notado que estaban mirándome. ¿Me invitas una copa? Sí. Hostia. Venga, venga, venga. Hola, ¿qué tal? ¿De compras, eh? Sí, es que tengo el mayordomo con gripe. ¡Hala, hasta luego! Adiós, guapa. Papá, te he dicho que no salga de la portería, que te puede ver alguien. Madre mía, ¿cómo está esta chica? Pero, ¿cómo chica? Si tiene 72 años. Pero mira qué cuerpazo tiene. Eso es un culo a caballero manda. Pero, ¿qué dices, papá? Si eso no es un culo, son dos quicos. Pues yo voy a entrarla, a ver qué pasa. Aquí no caga una cama de agua. A ver, la pared. Este no le carga. Este, le tiro. Oye, ¿eres el portero? ¿Tú qué pasa? ¿No sabe llamar a la cortina? ¿Y me ha dejado a por ti? Pero si eres un mierda. Oye, chaval, te la estás jugando, ¿eh? Que a mí en la vida me llamaban el molinillo. Oye, no te hagas el tonto. Soy Jesús. A ver. Entonces Agustín va camino a Afganistán cuando el avión explota en el aire. ¿Qué avión? Pero no se había comprado una moto. Sí, pero se la roban. Agustín tiene que encontrarse obstáculos como Willy Fox. Ya, pues que no tiene ningún sentido nada. Es una novela para oligofrénicos. Si explota el avión, Agustín se mata. No, porque se agarra un cajón de ayuda humanitaria. De esos que caen con paracaídas. Y claro, y pasa cinco días perdidos en el desierto. Alimentándose de arroliofilizado y barritas multicereales. Ya, y ahí se encuentra con Bin Laden. No, le atacan unos cazadores novedades y pierde dos dedos. ¿Y para qué pierde dos dedos? Por humanizarle un poco. A Rocky siempre le inflaman hostias. Pierde dos dedos. Y entonces unos toaregs le dan un antiinflamatorio. Eso. Pero el medicamento está caducado y tiene otra premonición. El asesinato del Papa. Claro, eso cambia sus planes. Entonces Agustín cierro los ojos y se teletransporta al Vaticano en plena misa del gallo. Me voy a hacer un café. Es que además de la habitación del niño igual se hace una para él. A Rocky necesito ayuda. Tú tranquilo que yo le controlo. Bobby, yo con las lentejas no juego, ¿eh? A ver, ¿qué parece que tiran? No, 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 no hay que tirar nada. Yo quiero un tabique aquí y otro aquí con su puerta y ya está. ¿La chiverea empotrada o ladrillo visto? Sí. Que no, que es una broma. Humor de albañil. Ya lo irás pillando. Oye, Chati, ¿tú no vienes a la mesa? Gracias, tengo aquí mi ensalada. Prefiero dejaros que comáis en familia. Hombre, no vas a comparar una ensalada con un buen plato de... de leche. ¿Dónde están las lentejas? Es que como tienen mucho hierro pues se van al fondo. ¿Señor Juan? ¿Señor Juan? ¿Quieres apagar la luz de una vez ya, coño? Papá, estoy estudiando para ser alguien el día de mañana. No te molestes, hijo. Echará los currículos mal con foto. ¿Qué tal? Muy ricas, ¿verdad, papá? Uy, ricas, ricas. Muy especiales. Ay, qué bien, porque son las primeras lentejas que hago en mi vida. Hijo, en esta casa hace falta un perro. ¿Pero para qué? Pues para que se coma toda la mierda esta. ¿Queréis un poquito de vinagre? Pues yo sí, casi le echaría un poquito si salen las lentejas a flote. Vale. ¿Esto qué es? Maury, que no está acabado. Que le falta yeso, le falta... Le faltan muchas cosas, por ejemplo, que esté recto. ¡Sí, está recto! Hombre, por favor, póngase aquí, Diego. Tú lo ves recto. ¿Te estás riendo? Maury, estás siendo víctima de tu desconocimiento. Las construcciones tardan en asentarse cinco años. De toda la vida de Dios. No os guste o no. Y en la naturaleza no existen las líneas rectas. Vale, vale. Está rectísimo. ¿Y todos estos huecos y el trozo que falta hasta el techo o qué? Ventilación. Sí, por ley. Coño, dañate la acción, fatal. ¿Pero qué hace tu padre desnudo? Nada, que cuando llega el verano se le pone así, en plan como una hippie. Papá, vístete ahora mismo, por Dios. No me das la gana. Yo no me avergüenzo de mi cuerpo. Tú no, pero yo sí. Que te metas para allá, ya. Coño. Tranquilo, tranquilo. Toma, Belén. Anda, vete al Dios que comprate una revista del corazón y déjale dar aquí la lata. Mira que sois gilipollas. Así os va. Misóginos. ¿Quién nos ha llamado? Misógino. Eso es una isla griega. No encuentro las relaciones. Policía, salgan despacio con las manos en la cabeza. Hostias. Somos humanos peligrosos. Dimitri, pásame el carándico. ¿Qué dices? Ya verás cómo se acojonan. Vámonos. Por ahí, por ahí. ¿Qué tal, agente? Pues nada, aquí haciendo un poquito de tuning. El cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Este portal es mío. ¿Comprendéis? Y el que cierre mal la bolsa de basura ¿Eh? ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay, madre mía! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¡Papá! ¡Papá! Lo que me ha dado es un fiesto de muerte, desgraciado. Eh, pues... Estoy dudando. Necesito 24 horas para pensarlo. Ah, bien. Como 24 años por ahorrar. Dijo el maliño esas gilipollas. Ahora sí que sí. Dos tabicas restos lisitos y pintados en el mismo tono que el salón. ¿Pero no nota que le falta algo? Sí, cobrar. Pero a los artistas no nos gusta hablar de dinero. ¿Me quiere decir dónde está la puerta? Coño, se está Paco pintando dentro. ¿Papá, qué hace? Ah, mira, recibe de una carrera de pelusa, va ganando la de la derecha. Mira, 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 mira cómo corre. En vez de ver la mierda podía recogerla, coño, colabora un poquito. Qué fímera en la existencia. Oye, oye, oye. ¿Le gastamos una broma? Déjala, coño, que estará trabajando. Sí, sí, llámala, llámala. No, pero pon número privado que si no te pilla. A ver, silencio aquí. Asistencia en carretera, le atiende Monse, extensión 304. ¿En qué puedo ayudarle? Coño, me lo ha cogido otra tía. Llama otra vez, si eso va saltando de telefonista. Asistencia en carretera, le atiende Monse, extensión 304. ¿En qué puedo ayudarle? Otra vez. Qué pesadita la Monse esta. Esto pasa mucho. A veces te llaman de un túnel o sitio raro y se les corta. Se cabrean más. Tú muy tranquila siempre. Asistencia en carretera, le atiende Belén, extensión 305. ¿En qué puedo atenderle? Ayudarle. Ayudarle. Ay, niña. Ay, madre mía, que me he salido de la carretera. Ay, que se me ha cruzado un bicho. Qué golpe más grande me he dado. Tranquila, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Qué va? Si le he matado. Lo tengo aquí reventado en el parachoque. No, digo usted. ¿Usted cómo está? Yo muy mal. Muy mal. Si es que yo soy muy mayor. Ay, ay, como me duele la pierna. Ay, ay, que la tengo paralizada. A ver, señora, dígame la matrícula de su coche. No sé. Si es que el coche es de mi marido. Ay, cuando se entere que es injusto, madre mía, llámelo usted. Llámelo usted, que yo no me atrevo. Bueno, pero dígame el punto kilométrico. ¿En qué carretera está? No sé. Ay, ay, qué mareo. Niña, llama a una ambulancia de esas que tienen unas planchas que dan galambres. Sí, pero hay que saber dónde está. ¿Usted qué ve alrededor? Si es que no veo nada. Del golpe me ha pegado una bolsa en la cara y me ha roto las gafas de lejos. Señora, eso es el erva. Ay, niña, si es que estoy en un río. Me está entrando agua. Ay, mi marido, la bronca que me va a echar que había puesto las alfombrillas nuevas. Ay. Señora, pero no se preocupe por las alfombrillas. Ay, niña, niña, por Dios, que se me está acabando la batería. Ay, que me está pitando esto. Haz algo, Dios mío. Ay, ay. ¿Oiga? Sí. Sí. Joder, macho, mi paro está en la caja. Se la ha tragado pero enterido, ¿eh? Llámala, llámala otra vez. No, no, ya está bien, pobrecita. Sí, la última, la última, la última. Una señora que ha tenido un accidente y no me dice dónde está ni la matrícula ni... Tranquila, que de estas así. Un día me llamó a mi uno que su mujer se había puesto de parte en mitad de la carretera, que ¿qué hacía? Y yo le dije, pues que empuje. Claro. ¿Qué le voy a decir? Policía, eh, mire, una señora mayor ha tenido un accidente y se ha caído por un barranco. No sé, no me lo dice. Asistencia en carretera, le atiende a ver... que soy yo otra vez que he enchufado esto al mechero. Ay, si no puedo ni hablar. Señora, ¿cómo se llama usted? Asun, me llamo Asun, niña, de Asunción. Ya, pero Asunción, ¿qué? Dime, bonita, dime, dime. No, dígame usted, ¿cómo es apellida? Ay, madre mía, que ahora se me está nublando la piel. Tengo mucho sueño. No, 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 señora, hable conmigo, hable, hable. Uy, uy, los pies, qué frío. Uy, si es que está entrando mucha agua. Señora, pero salga del coche. Si es que no encuentro el bolso. No, deja el bolso, por Dios. Ay, ay, niña, ya no tengo fuerza. Asunción. Ay, ya me despido, adiós. Asunción, oiga, Asunción. Mira qué bolso más divino. Es que teníamos que haberlo grabado para mandarlo a la radio. Que yo ahora no me puedo ir. Se casa Roberto, no puedo faltar a la boda de mi colega. Pero qué colega, si Roberto tiene 30 años y tú 12. A ver, papá, yo no me caso con Roberto, él se casa con otra. Ah, muy gracioso el chiste. Mira, a ver si te salen igual de graciosos en inglés. Venga, haz la maleta. Doing the case. Creo que no se dice así. Mira, solo te voy a decir una cosa, esta te la tengo guardada y conozco un asilo donde atan a los viejos a la cama. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué horror todo! Pero si yo no soy así. Mamá, los celos son una chorrada, solo sirven para comerte el coco. Yo estoy por una de mis clases y se llama Mónica. Eso sí, guarra como ella sola. Se pasa todo el recreo calentando todo lo que se mueve. Yo no entro al trapo. ¿Y quién es el fuerte ahí? Yo. Porque si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? ¿Sabes que a veces das miedo? Ya. Pero, tienes razón. ¡Que no pitéis, coño! ¡Que esto es una zona residencial! ¡Cállate, gilipollas! Ya no puedo, ¿eh? Yo pongo mi cargo a disposición de la junta. ¿Qué se ocurre? Ha sido un accidente senil de estas señoras que ya no se valen. No nos engañemos. Mariano, pifos transtruguen no significa siniestro total. Directamente, vamos, es que ni viene. Es que se da detallero, hombre. Un tecnicismo. Busca junta de curata. Verás como tampoco viene. Papá, tranquilo, ¿eh? No, es que a mí cuando se me pone el interdicho de caliento, ¿eh? Oye, que han enchufado un cable en mi cocina. Me ha asomado la portería y estos tienen allí el sillón. ¿Cómo puede ser usted? Paloma, ¿a ti no te parece que nos hemos pasado un poquito con los de arriba? Ahora no cedas, ¿eh, Juan? Ahora no cedas. Mira el chalé. Ya, sí, bonito es, pero... Pasa la página, ya verás qué garaje. Ostras, aquí caben dos coches. Dos no, Juan, ¿eh? Uno, uno que te conozco. No, mujer, si lo digo para cuando la niña se saque el carné. La niña es monísima y va a encontrar un novio con coche. Os presento a Farinelli. Le llamo así porque se tira los huevos. Buen trabajo, guapo. Te lo has ganado. Toma. Muy bien. Está rica, ¿verdad? ¿Qué miras? No tengo más. Me día de muestra con la correa. Oye, Farinelli, a mí no me conozcas, ¿eh? Que te meto un guantazo. Esto es...